Hoy les vamos a proponer un plan de los buenos, de los solidarios, de los que prestan. Tienen que quedarse con una cita y la tienen que apuntar en las agendas. 13 de abril, Teatro Filarmónica, Oviedo. Vamos a apoyar, vamos a luchar con la asociación Duchesne. Ahora les vamos a explicar un poco más en profundidad lo que es esta enfermedad, una enfermedad, una distrofia muscular que afecta fundamentalmente a niños. Les quiero contar también qué hago yo en esta tienda. Bueno, todos los vestidos, todos no, muchos de ellos van a formar parte de un desfile solidario que vamos a ver ese 13 de abril. ¿Colaboráis de esta manera con la asociación? Exactamente, decidimos colaborar con la asociación y ellos están recaudando fondos para unas líneas de investigación y decidimos hacer un desfile. ¿Ese desfile? Exactamente, ese desfile con muchos de los trajes preciosos que vemos. Sí, sí, nosotros somos una de las tiendas colaboradoras y bueno, estamos encantadas de poder poner nuestro pequeño granito de arena en todas estas asociaciones que creo que es muy necesario y más con los niños que nos toca la fibra. Exactamente, pequeño gran grano de arena. Esto explica qué hago yo en esta tienda de Oviedo, ¿vale? Queda claro. ¿Qué nos queda también contar? ¿Qué es Duchesne? ¿Qué es esa enfermedad? Un doctor que nos lo va a contar de mil amores. Buenos días. Buenos días. ¿Qué es Duchesne? La enfermedad de Duchesne es una enfermedad muscular, una distrofia muscular que poco a poco va lesionando los músculos de las extremidades inferiores, de las piernas. Los niños tienen dificultad para caminar, para levantarse. Los profesores ven que se cae con más frecuencia con otros niños y poco a poco la enfermedad va progresando y los va invalidando. ¿Hay muchos niños en Asturias afectados por Duchesne? Afortunadamente, no. Hay aproximadamente unos 15 diagnosticados y de ellos 7 pertenecen a esta asociación. En principio, lo que hay que hacer es confirmar que el músculo está mal. Entonces, o bien una electromiografía o una biopsia muscular lo que dice que realmente hay un problema muscular y a partir de ahí un estudio genético, porque es una enfermedad que tiene base hereditaria. ¿Se considera una enfermedad rara? Sí, sí, sí. Totalmente es una enfermedad rara y eso es un problema, porque entonces los fondos para investigación están muy limitados y precisamente actividades como esta son muy buenas porque aportan fondos para la investigación. Fondos necesitan las enfermedades raras, dinero para poder investigar, como nos comentaba también Begoña. ¿Cómo organizamos esto? ¿Cómo recaudamos fondos? Bueno, pues vamos a hacer un desfile guapo. Vamos a llamar a los obetenses a que vayan al Filarmónica y necesitamos una presentadora que lo mueva bien. Estamos allá, les va a sonar, que es muy mediática. María, buenas. Claro, tú y yo ya somos viejas conocidas, ¿no? Ya llevamos mucho a nuestras espaldas. Organizando ese desfile, ¿en qué va a consistir ese acto? Bueno, pues lo primero que nosotros queremos destacar es que lo más importante en esta ocasión es recaudar fondos. ¿Recaudar fondos para qué? Pues para proyectos de investigación, que en definitiva eso es un poco lo que busca esta asociación de padres y madres de niños con distrofía muscular, etcétera, etcétera. Hay muchas tiendas participantes en Oviedo que ponen su granito de arena y que va a haber un sorteo de regalos. También esto es un poco reclamo para todos. Efectivamente, claro. Nosotros teníamos que proporcionar un aliciente, ¿no? De alguna manera, pues para que la gente se una a la causa y contribuya aportando su pequeño granito de arena. Y entonces hay muchas tiendas, muchos establecimientos que de forma desinteresada, pues han decidido donar desde un lote de productos, etcétera, etcétera. Cada uno en la medida de lo posible. Entonces, pues toda esa gente que venga va a poder participar en los numerosísimos sorteos que va a haber y va a haber muchas sorpresas, además. Entonces, la velada no va a tener desperdicio alguno, yo se lo garanto. Queda dicho. Entonces, repasamos todas las partes. Aquí la presentadora del acto, las modelos que también van a participar, esta tienda fantástica de Oviedo que pone los modelos que van a lucir, el doctor, doctor que también va a participar, por supuesto, y que nos ha contado, nos ha ilustrado un poco más lo que es la enfermedad. Con todo este panorama, no me diga que no tienen que colaborar ese 13 de abril, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Es importantísimo. Pues todos vamos a aportar lo nuestro. Todos con Duchén, 13 de abril, Teatro Filarmónica.